¡Hola! ¡Hola hermosuras! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. De antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más, por dejarme su pulgar arriba, su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este, su canal, su espacio de Claudia González, donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí, pues los invito a que pasen, chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y en esta ocasión hermosuras pues les traigo un vídeo más del top 12 esmaltes pero en esta ocasión les voy a hablar de mis 12 esmaltes favoritos de la colección de los Equate esta colección que ya tristemente se descontinuó en lo que viene siendo en las bodegas de Ahorrera era donde los encontrábamos, me parece que también en Walmart si no me equivoco, si no por ahí déjenmelo saber pero este yo realmente donde los encontraba más fácilmente era en bodegas de Ahorrera pero pues los cambiaron, si no me equivoco, este con otro nombre y pues ya dejaron de ser la colección Equate para llamarse ahora Cosmetic Lab si no me equivoco, si no pues por ahí déjenmelo saber en los comentarios ya próximamente les haré el videíto de estos esmaltes que realmente a lo que he escuchado pues son los mismos que esto solamente que les cambiaron pues la presentación, el nombre pero digamos que suplantaron esa línea, ese nombre como que yo creo que cambiaron de dueño, no sé yo y pues para no hacer el video tan largo vamos a comenzar con el primer tono que es un glitter que está súper bonito este ya se los compartí por ahí en el video de los de glitter y miren es un rosa que tiene ese efecto tornasol y tiene unos reflejos en color violetita como medio verdecitos, azulitos está sumamente divino y estos esmaltes pues traen aquí en lo que viene siendo la etiqueta del código de barras el nombre, este lleva por nombre Pink Glitter y si no me equivoco, si aquí se alcanza a apreciar tienen 15 mililitros y estos esmaltes andaban por ahí como en los 10, 12 pesos 15 pesos, algo así ya no me acuerdo pero si eran súper económicos yo creo que no llegaban ni a 20 pesos hermosuras y otro muy bonito que también este es ay es realmente chulo es este color verde miren se me hace como un esmalte así como tipo muy navideño como esos colorcitos que ya empiezan a verse en las esferas de navidad porque pues todavía ni pasamos lo de bueno para quienes les guste festejar Halloween en mi caso no pero a quienes les gusta festejar pues todavía no y miren ya este por ahí vamos a ver ya están las cositas de navidad y este color miren está muy bonito es un verde metálico que tiene pues un destello en shimmer color plata y lleva por nombre esmalte steel green que también es uno de mis favoritos y estos esmaltes de igual manera hermosuras pues hay que esperarnos unos 10 minutos para que sequen perfectamente tienen una buena duración tienen un terminado muy bonito miren este color rosa mega brillante es un rosa muy bajito y pues este lleva por nombre vamos a ver porque me parece que este si trae la etiqueta volteadita es el esmalte palo de rosa que realmente es un rosa como más bebé y miren por aquí se me quedó un cachito de algodón que por ahí estuve limpiando un desastre pero ya después de eso les platico esa ya es otra historia y miren que bonito está este color y ahí se ve como medio rayadito pero es por la uña es por la textura de la uña no es el esmalte el esmalte queda uniforme y queda muy brillante y este color rosa está muy muy bonito porque está muy clarito es un color este muy tenue un rosa muy bajito y también otro que me encanta es un color azul que miren que precioso está y este así es como luce es sumamente hermoso también hermosuras como yo les digo verdad así como que todos están bellos para mí y miren está chulo 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 y pues otro también megamente hermoso muy llamativo que pues si definitivamente es de los colores que no todas nos atreveríamos a usar pero en mi caso yo sí es este color verde miren que ay que bonito está es un verde limón así mírame a fuerzas aunque no quieras y pues no tiene aquí no se le alcanza a ver pero este solamente veo que dice esmalte y ya no le alcanzo a leer porque se borró pero si alguien sabe el tono por favor déjenmelo saber en los comentarios porque está sumamente hermoso es como que un color verde neón un color tipo yo creo que debe de ser como la colección de los fosforescentes porque por ahí entra en la gama de este color naranja miren que también está chulísimo y de verdad es un naranja intenso que la verdad no le da crédito lo que es la pantallita de verdad no lo luce como realmente es es un naranja también así como que híjoles naranja fosforescente este color naranja es como esos que se ponen este los señores que trabajan luego por ahí en las carreteras en la autopista para que pues se vean verdad para que se den a notar así que con este esmalte como se los menciono hay que tener cuidado cuando lo utilicemos que la verdad esté bien parejito que no se vea desgastado porque si no híjoles en lugar de verse bonito se va a ver súper horrible y otro tono chulo 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 es este color moradito miren pero que creen que miren esta uña me volvió a ser de las suyas ya este como que se estaban portando bien pero ahorita les voy a mostrar porque no les he mostrado el pincel y miren es que estos esmaltes tienen buena textura a pesar de que ya tienen uff años conmigo miren no se han resecado y lo que es el pincel pues si tiene una muy muy buena este muy buen tamaño muy buen número de pelitos el cepillito para este hacer que el esmalte realmente quede muy bonito y así es como luciría miren porque ya a la hora de secarse es que esta uña la hace que quede así entonces es como cuando yo tengo mis uñas así como escamudas verdad así como que se me desgastan y pues queda mal el esmalte pero así es como queda súper brillante este color uva muy bonito y este lleva por nombre esmalte déjenme les digo déjenlo tapo bien porque si no luego va a ocurrir una desgracia grape o grape así miren no se como se pronuncie y pues otro azul pero este es un azul metálico con un subtono medio gris también muy bello es el tono azul brillante y miren pareciera que tiene efecto pero no es la uña otra vez y ya no quise cambiar las hermosuras porque ya estaba así como que ya a punto y que veo que me la volvió a hacer pero ahorita se las voy a mostrar y pues miren hermosuras este también queda así súper brillante pero esta uñita me hizo unas travesuras me hizo unas travesuras muy feas que ya no vuelvo a comprar de esas uñitas pero el esmalte la verdad es que no queda para nada parchoso queda muy muy este uniforme y ahí ven se queda con ese toque como metálico muy brillante y realmente muy bonito y pues también el otro color que les voy a mostrar que es como el tipo de efecto semillas que también por ahí les compartí de una colección que se llama Leslie es este otro miren que es el de obviamente Equate y también está el de Abon de los de color trend y este color lleva por nombre fresa aunque yo lo veo como el tono más o menos como sandía de los de Abon pero miren está súper bonito también y apliqué dos capas y también salió aquí esta colección de efectos semillas en la marca Equate y otro color realmente también muy bonito es este color dorado yo creo que casi la mayoría de los de los esmaltes deben de tener su color negro su blanco su color este dorado y su color plateado así como que de base yo creo que debe de ser como de por ley y de igual manera pues un rojo un azul o sea los básicos pero este si está súper bonito tiene bastante brillo bastante shimmer en color plata y pues tiene ese efecto metálico y este es el esmalte oro que también como pueden apreciar está muy bonito y pues en estos esmaltes hermosuras lo que diferenciaban algunos no sé si fue como la primera vez que salieron o después cambiaron no sé es este que tenía así su tapita negra y ya después empecé a ver que salieron así de esta forma no sé si introducieron tonos nuevos cuando agregaron estos envases o simplemente cambiaron su diseño como en algunas ocasiones lo hacen algunos productos de catálogo pero también miren este otro color morado que a diferencia de este que es un color brillante y pues así lisito este tiene ese detalle de lo que vienen siendo los shimmers mucho brillo y pues se ve algo metálico y tal cual el esmalte metal lilac y miren así es como queda súper bonito esto es como de la línea o de la colección yo creo que junto con el verde así como que van en ese tipo como de coleccioncita muy bonito y ya para terminar hermosuras el que les voy a mostrar es este color verde muy clarito que es como un mentita realmente súper bajito miren se me hace como que un esmalte hasta la vez como bien nice bien fresco y este se llama a ver si quiere enfocar se llama silencio matutino y guau miren que bonito está es como un casi blanco pero se alcanza a notar su subtono verdecito muy discreto un mentita muy clarito pero muy coquetón también y pues así hermosuras estos fueron mis 12 esmaltes favoritos de la línea de quaid que tristemente como les vuelvo a mencionar están descontinuados pero que luego lanzaron con este otro nombre que se llama Cosmetic Lab y pues también están súper bonitos pero creo que si les cambió la fórmula porque como que esto los veo un poquito más rebajados no sé ustedes déjenmelo saber en los comentarios y pues de antemano mil gracias por haber llegado hasta el final no olviden dejarme su pulgarcito arriba su comentario y pues nos vemos hasta la próxima se me cuida bye 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 selamat man